Bueno, qué importante esto, qué interesante. Además de esto, los vínculos que se generan. Sí, sí, sí. Los vínculos, como dicen las chicas, con la tierra es como fundamental. Y bueno, la red fue como una necesidad de generar estos vínculos con otras personas que estaban conectadas con lo mismo y necesitamos intercambiar conocimientos y la huerta es un trabajo súper fácil para hacer, que lo podemos hacer en cualquier lado, pero también necesitamos estar contenidos y decir, bueno, a ver, estoy haciendo esto, alguien tiene otra cosa, hay cosas que no tenemos acceso hoy en día para conseguir ciertas semillas o ciertas cosas, entonces me parece que poder contactar con gente de la misma comunidad que está en el mismo trabajo, que tiene lo que nosotros estamos necesitando, nos parece como acelerar esa conexión, nos parecía fundamental en este momento. Bueno, chicas, excelentes. Felicitaciones por todo el trabajo que están realizando. Sabemos que trabajan desde principio de año. Y bueno, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a este? Ya tuvieron mucha repercusión, me contaron. Bueno, sí, la verdad es que sí, que todos los encuentros que se han ido dando en este año, se ha ido sumando gente y eso es lo lindo de esto. Y con respecto a este, la expectativa es, bueno, sentirse cómodos, sentirse, como decía Clary, sentirnos contenidos, acompañados, sentir que vamos a encontrar un espacio en el que podemos volcar inquietudes, dudas y también conocimiento, porque esto es lo importante, el nombre y ese intercambio no refiere solamente al producto que vamos a intercambiar, la semilla o el plantín, sino también a los conocimientos. Sabemos que hay mucha gente en Salto que hace huerta desde hace muchísimos años y bueno, queremos que ese conocimiento pueda ser transferido a generaciones, no como la mía, que yo soy ya una viejita, pero sí a los chicos jóvenes y que eso no se pierda, ¿no? No recuperar, como decíamos, todo ese conocimiento y volcarlo en este espacio y después veremos qué surge. Como decía, charlábamos hoy también, es un encuentro flexible, no tenemos un formato muy rígido del encuentro, simplemente es ir, compartir, cada uno mostrar lo que hace y encontrarnos en una charla en el que podamos intercambiar también lo que cada uno tiene como bagaje de conocimientos y de dudas. Bueno, excelente chicas, felicitaciones, que tengan un excelente encuentro. Muchas gracias.